Ya Estos son unos consejos para que no se me pierda en el camino Ok Les voy a enseñar como se hace una sesión Tirando rimas que parecen balas Yo tranquilo, menta, tú tirarlas malas No hagas cosas buenas que parezcan malas De Tabasco a la República Mexicana Dicen que voy pa' la cana Pues no mi pana, voy con los gorilas Compriné banana Esos de la girl solo fueron maña Jefa, no se pante, si llego mañana Y es que sí Nunca fui delguero, pero soy trapero Lo hago como quiero, tú lo ves Ando buscando interés 100% real, no es de pinterés No es casualidad que desde que soy músico Caos interés, lo que hagas con mi vida Que no te interese Salgo buscando los peces Dorados me tocan a veces Y esto no es fácil, pones en las veces Darío ha vendado y tachado Tengo el calendario Voy en el camino pa' ser legendario A mi toque sueños me he cumplido varios También fracasé en los recuerdos diarios Y es que esto es así Los casos son varios Mi ritmo es letal, va como sicario Si lo escuchas bien es extraordinario Y se lo te quedas Esta sesión será de las primeras Pero estará en la boca de cualquiera Te mando a tu cadazo y toque de queda Si flow ya lo tengo, pues ya que me queda Voy a demostrar que yo no soy cualquiera Querían renovar, ya llegó mi era Nada conformista Dirán que soy individualista Solo escuchen, síganme las pistas En mis canciones soy muy detallista Tal vez un poco minimalista Para ser artista lo hago muy correcto Si no me conoces, bueno, me presento Hoy con mi talento junto a mi intelecto Enorme muestra de mi talento Si tan solo un verso lo convierto en eso Yo sé que dije solamente México Pero eso es poco que da para aplicos Estoy rapeando y yo quería ser médico Cosas otras cosas Pero ahora tengo un nuevo sueño Y voy a luchar por no caerme en la posa Luego de tantas tracciones prometí una cosa Que otra vez de mí no se burlarían Jamás se reirían Sé que tirarían Pero a pesar de la guardia no bajaría No me rendiría Jure que soy algún día existiría Pero esto es para que vean que apenas vamos empezando ¿Ok? ¿Pero qué creen? Seguimos rimando Tirando rimas que parecen balas Yo tranquilo Mientras tú tiras las malas No hagas cosas buenas Que parezcan malas Tetas vasco a la república mexicana Dicen que voy pa' la cana Pues no mi pana Voy con los gorilas Con penes banana Esos de la girl solo fueron maña jifa No sepan de si llego mañana Y ahora sí Lo hago como quiero Rimo como quiero Lo hago todo sin pedo Siempre voy sin miedo Nunca retrocedo Mi lugar no cedo Saben que como el meso No tengo celos Que los miedos ya no serán pedos Y eso de los nervios quedaron atrás Ahora solamente pienso en rimar Rimar y rimar Y a nadie bardear Y de poco aprender a improvisar Yeah Ready ¿Ya quedó loco? Disco wey ¿Ya quedó loco? Gracias.